Buenos días Carlos, buenos días mis hermanos, gracias a Dios ya llegamos mencionando este tamal muy hermoso que nos dieron los hermanos, ya listos para darle con todo porque hoy va a haber victoria, ¿el tamal de que es? Honestamente no sé brother, pero está bueno, está buenísimo miren Tamal rico y sabroso, men provecho, provecho, Hugo, que come mi hermano? Amén, amén, Mario, what are you eating there? En la mañana, en la mañana, ¿de qué es el tamal? ¿De qué es el tamal? Es de carne de puerco, es muy bueno, muy rico, hermana, ¿qué come usted? Un tamalito aquí, con chile rojo y carne de puerco, muy rico, amén, buenos días Lucas Buenos días, ¿usted qué almorzó hermano? Tamalitos, tamalitos, los dos, con salsa roja, salsa verde, también rico, calientito y para el postre un panecito también recién hecho Eso, felicidades a tu cumpleaños, chicharrón para el sábado Eso, era Aprovecho hermanos, aprovecho, comenten, ¿qué comen? Tamalitos, champurrado, muy rico ¿Champurrado? Nada que ver con el pane, no quiero hacer comparación A ver, a ver, el champurrado, el champurrado, háblame del champurrado, ¿qué tiene el champurrado? Pues yo no sé, pero creo que se hace con masa, con chocolatito, abrita, canela, pero está delicioso Sabroso No sabe como allá, ¿verdad? No sé qué pasa aquí, pero está delicioso A ver, los tamales, ¿cómo están los tamales? Ricos A ver, ¿cómo están los tamales? Los tamales están deliciosos Me recordó mi niñez porque estoy comiendo con mis dedos de nuevo Amén, amén, amén Pues provecho todo ¿Este es el champurrado, hermana? El champurrado ¿Usted lo hizo? Sí A ver, coméntenos, ¿cuáles son sus ingredientes? Los ingredientes son piloncillo, chocolate, canela y harina de gargón Ah, y muy rico, ¿verdad? Sí, o sea, yo pienso que sí Sí, muy rico y sabroso era ahí, ahí está Wow Pues muchas gracias, hermana Gracias por cocinar todo Sabroso, amén ¿Acá tenemos los tamales? ¿Aquí tenemos café? ¿Qué tenemos aquí? Café 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 Amén ¿Y ahí? Aquí igual café Café, ¿y acá? Y aquí tenemos tamales A ver, háblale, háblale, para mirar Tamales Uh, aquí tenemos los tamales De chile verde y de chile rojo Tamales de chile verde y de chile rojo Muy ricos, ya los probé, ¿eh? Muy ricos, gracias ¿Todo bueno en la comida? ¿Todo bueno en la comida? Sí, gracias Rica José, muchas gracias por el rey No me lees de nada Los tamales estuvo riquísimo, José Sí, qué bueno Saludos Qué convención Gracias aquí a los hermanos Nos han invitado a un cafecito Sí, pero Tamalitos y hasta galletitas Amén Champurrado 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 de todo Wow, qué rico Salen arreglando para bendecir Eso Ahí anda José Luis Amén 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 A ver A ver, hermano Deme un vaso de champurrado Quiero probarlo Ya lo probé Pero deme otro, por favor Lo voy a probar Carlos A ver Si me haces el favor Vamos a probar el champurrado Saludos, mis hermanos Hoy vamos a grabarles la comida De aquí desde Desde Péngamo De los pastos verdes Para todos ustedes Con mucho amor Para que no sean Muchos hermanos también Muchas gracias Ya nos dijeron Que hay en este En este champurrado Yo nunca lo había probado Era hasta muteándose Wow O sea O sea O como Kevin Delico, sabroso Dulcecito Se siente Como algo martajadito Adentro Entonces Te acuerdo Que es como El mate Yo no sé que algo El sabor a piloncillo Súper riquísimo La verdad Todo aquí está Súper, súper rico Ya me comí Tres tamales Los mismos que estaba Comiendo Carlos Y los compañeros Bueno Pues ahorita nos despedimos Más tarde Sigamos grabando Mira que tenemos Los chiles Ahorita les mostramos Las tortas Ya llegó la hora De comida Vámonos Eso compañeras ¿Ya prepararon Las tortas? Ya, ya están las tortas Ahorita les mostramos ¿De qué son? Son de frijolitos fritos Eso, frijolitos fritos Gracias compañeras Gracias, gracias ¿Qué tenemos allá? Aquí tenemos Aquí tenemos los frijoles Oye, muéstranos Como están los frijoles Por favor Ay, mira que ricos Frijoles guisaditos Peruanos Eso Eso ¿De qué tenemos? Y aquí tenemos El agua Que vamos a ver Ay, mira Con harto hielito Wow, qué rico Gracias, gracias Bueno, pues gracias Ahorita vamos a probar Las tortas Compañera Buenas tardes ¿Qué está haciendo? ¿Qué hace? Voy a hacer los frijoles Y aquí tenemos ¿Qué? Chicharrón Chicharrón con chile A ver, muéstranos ¿Y esto es para cuándo? Para el rato Para el rato Chicharrón con chile ¿Y aquí va a freír qué? Frijoles Van a freír los frijoles Bien fritos Y aquí tenemos chicharrón Y esto es para la tarde Ahorita vamos a comer una torta Hay una torta Y hasta la tarde Hay una torta Y hasta la tarde Al rato nos espera esto Después de la torta Gracias compañera Gracias Al rato nos esperan Estos chicharrones Los frijolitos Y el guiso Que ya está allá Aquí tenemos café ¿Qué tenemos aquí? A ver Abrele Manuel Ah mira Cafecito Aquí tenemos la salsa Que se está cociendo Para los chicharrones Guau ¿Y aquí qué tenemos Manuel? Abrele Vamos a ver ¿Qué tiene aquí? Abrele la agüita caliente Guau Eso Qué rico Gracias mira Qué bonita cocina Gracias a Dios Muy bonita Manuel La cocina Guau Está bonita Sí Gracias compañeras ¿Qué te parece la cocina Manuel? Muy bien Muy bien Muy bien La cocina aquí Bien Fregona Sí Está Está colada Eso Así es compañero Pues aquí tenemos la cocina Como ya lo estábamos mostrando Las hermanas Preparando Para el rato Esos charrones Se miran muy muy ricos Lo vamos a probar Y ahorita vamos a ir a probar La torta Esas tortas que prepararon Que vamos a comer todos Así comemos en los pastos Las tortas están allá Ya se las llevaron Y ahorita vamos a traer una Para que la grabemos Ok Ya que nos toque Porque primero comen los nuevos ¿Va a ver? Ahorita Vamos a comer la torta Para probarlas A ver que Cómo están A ver qué ricas están A ver cómo están de ricas Eso Pues vámonos por esa torta ¿Cómo se viene la comida hermanos? Tano Mira Rica y huele delicioso Eso La torta Ahorita la prueban Ahorita la vamos a probar Quiero que me den sus comentarios A ver qué rico está Eso Orbelín Y el hermano Tano de Los Ángeles Quítate la gorra Para que te conozcan Mira Eso Tano Pedítese a Dios ¿Qué tal está la lluvia? Hermosa Eso Hermosa Hermosa La queremos La queremos En California La queremos En California Se mira Se mira que está muy frío ¿Está frío? No No está nada de frío Está perfecto Eso Y en estos momentos Estamos dividiendo el agua Porque está muy pesada Mira El hermano Tano Con el hermano Con el compañero Rigo Ahí van con la Con el agua ¿Aquí es agua de Jamaica? Es agua de Jamaica Eso Vámonos Y aquí tenemos más agua de Jamaica Eso Mientras hay que llevar Vámonos Vámonos ¿Ahorita puedes cargar? Sí Pero no nos tocó cargar Eso Ahorita vamos a ver Cómo están las tortas de ricas Bajo la lluvia Bajo la lluvia Bendito sea Como hicieron Ahorita estamos a punto De comer las tortas Ahorita las vamos a probar Que ricas están Pero que rica está este rica No está caliente Está súper rico Prébanselo solo para no mojarme Pero como quieras que llueve Que llueva Dicen que donde hay mucha La agua es vida Y no hay vida Hay abundancia Gracias Que rica está el agua Buenas tardes Buenos días Aquí Erika Este Aquí ahorita En esta experiencia En estos pastos verdes Nosotros nos encargamos De las personas Que vienen enfermas Y ahorita Vengan conmigo Acompáñenme Para que vean La comida que se les da A cada uno de ustedes Que necesitan esa ayuda ¿Es comida especial? Sí Claro que sí Siempre es una comida especial Diferente Dependiendo La Del lugar a donde vayamos Ok Vámonos a ver Aquí les vamos a enseñar Esta comida Miren ¿Qué tenemos ahí? Aquí tenemos La comida Para los enfermitos Sí Una venita especial Hecha Sin Mucha azúcar Porque son para las personas Aquí vienen las personas Que Están Enfermas Y como tenemos Que atender a todos Nos podemos echarle Mucha azúcar ¿Qué tenemos aquí? Platanitos Ya casi se nos acaba La fruta Tenemos Manzanita Manzana verde Uva Y también tenemos Fruta picada Fruta picada Sí Los tratan de maravilla Sí Una galletita Galletita Leche Y galletas ¿Tienen galletas? Galletas también Ya se nos están acabando Pero un poquito de todo Y pues el agua fresca Aquí Que este Para que se tomen Sus pastillas Qué bueno Gracias Es hora de tortas ¿Qué tal están las tortas? Ahorita las vamos a probar A ver Carlos Eso Ahí me da cuenta ¿Qué son las tortas? Los de frijolitos con chile A ver Ábrela Cábrela adentro A ver Estamos almorzando Son las 8 de la noche Mira Le pusieron Zanahoria Ahí viene la mía ahorita Eso Gracias Zanahoria Frijolito Riquísima ¿Qué tal sabe? No hombre Con esta Súper ricas Súper ricas Gracias A ver Tenemos a Oscar Comiendo Oscarito ¿Qué tal? ¿Sabrosa? Excelente Excelente Aquí tenemos a Carlos Carlos ¿Cómo está la torta? Está buenísima Me gusta el pan Está suavecito Luego tú Amas los frijoles Sí Soy frijolero Eres frijolero Gracias A mi hermanita Susana Aquí tenemos a compadre José Hermano José ¿Qué tal la torta? Deliciosas hermano Gracias Gracias Jesse ya se adelantó ¿Qué tal supo la torta? La mejor torta Que he comido Ya en mucho tiempo Bien sabrosa Bien sabrosa A ver Carlos Ha llegado mi tiempo Pobrito Mi tiempo Ahorita es la hora De comer Aquí los pastos verdes Está picoso Esta torta Ya te mostró Mi esposa Oscarito Carlos A mí no me echaron No le pusieron Chiles Vamos a probarlos En chiles A ver cómo sabe Mira Frijolitos peruanos El pan A pesar El pan está suavecito No dejamos bebida Y un sabor riquísimo Frijolitos Así simple Esta no tiene queso No, no como queso Aquí no hay Aquí no hay queso A ver Me muestro los mejoles Aquí así es Aquí el queso es muy bueno Imaginario Los frijoles Están guisaditos Con manteca Y cerdo Una sabrosura No se necesita queso No se necesita queso Así como están Simple Frijolitos Y el pan Una rincura Ahorita voy a probar Esta Que tiene chile Esta Me trajeron Me trajeron Me trajeron Me trajeron Me trajeron Con harta zanahorias Acá hay más Atrás están haciendo Las tortas Están probarlas Con todas Las zanahorias Vamos a las cocineras Aquí en México Se pican los chiles Muy rica El chile le da un sabor extra Pero Mi punto de vista El chile Lo picoso Le roba el sabor original A la torta Están más ricas Sin frijoles Porque Sin chile Con frijolitos El puro virote El puro pan Para mí Está mejor así Ahorita me acabo Estas tortas Luego les muestro Creo que hay chicharrón Para el rato A ver si nos Nos invitan algo Por ahí Gracias Están muy ricas Gracias Hermanos cocineros Oh hermana Muchas gracias Dios la bendiga De verdad De verdad Me sorprendieron Con unos chicharróncitos Como nos quieren Aquí en los pastos Chicharrón Guisado En salsa Gracias a las hermanas Concineras No te dejan Para ahí El chalador También para Nos compartamos Ah mira Me dejemos Tahuita Como me quieren Aquí Gracias a Dios Bendecido En casa Me tienen Muy bien Muy bien Muy bien Este platillo Este charrón Es para más al rato Pero las hermanas Me hicieron el favor De compartirlo ahorita Porque tenemos luz Y estamos grabando Para todos ustedes Con mucho amor Ah hermana Muchas gracias Los frijolitos Hermana Si no es mucha molestia No tienes la tortilla También por ahí Traes una tortilla También Para probar esto De maíz De lo que sea Estos frijolitos Son frijolitos Perón ¿No? Misaditos Con unos chiles ¿Esto no recuerda? ¿Te recuerda a Bocer? A mi rancho A mi pueblo Y con estos tiempos Que estaban lloviendo Y que mi mamá Me hacía unas tortillas De esta semana Con mi pueblo Los frijolitos Buérenlos Los frijolitos Los frijolitos Ah riquísimos Ahorita vamos a probarlos Estos frijolitos Con este charrón Este platillo Esto que ven aquí Es para más tarde Usualmente Cuando los prospectos Quieren por primera vez Eso les dan aquí Aquí en Guanajuato Allá en Los Patos Verdes California Les damos una sopa Con agua caliente También riquísima Pero aquí los tratan Creo mejor Que afortunados son Guanajuato De comer este platillo Porque ahí personalmente Me encantan los charrones Y este platillo Es para el rato Y esta es la tora Que estamos comiendo ahorita Me estoy sacrificando Para llevarles a todos ustedes Saludos para los de California Para todos Que nos fijaron allá Saludos para todos Para los que andan en la limpieza Muchas gracias Porque no nada más Van a limpiar los patos Sino también van a limpiar Su corazón Sí, todo eso Ah ya Te animaste primero Adelante Primero es la expresión Con bolillo A ver que sabe ¿Qué tal? Tus impresiones A ver Me voy a animar también yo A probarlo Por lo que haces tú Así ¿Dónde lo tienes? Miren Es el de Es el de charron Con bolillo Ahí deja mi cargón Cargándolo Ahí vamos Y el carro ¿Dónde lo tienes? ¿Dónde lo tienes? De verdad Qué rico No se siente ni grasoso Está súper rico Me encanta Me encanta Muy muy rico Sí La verdad Cocina con mucho amor Pero también la comida Como todo acá Es orgánico Tiene otro sabor Exactamente El aroma Es mucho más rico Y el sabor Ni se diga Está súper increíble De verdad De verdad Qué rico se come Aquí en los pastos Tiene rico El aroma rico Compañeros ¿Alguien quiere probarlo El charron? ¿Quién gusta? Ever ¿Alguien quiere probarlo? Ever Ahorita regresamos Y me traen una tortilla Para probarlo En las brazas En las brazas Hermana Mira En todas las brazas Hermana Muchas gracias Son tortillas de harina ¿De harina? De harina No 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 Compartir con mis hermanos Voy a hacer así Para ahí chiquito ¿Sí? Agarramos Una sopota Ah Chilitos Estos No sé cuál sería Compadre Pero Ah Póngame Sí ¿Rigolitos? Sí Comen Muy ricos Súper increíble La combinación La combinación De una buena hambre Concenada con amor Y con un buen sabor Esta combinación Perfecta Gracias Te Además De una buena hambre Tickets